Tenemos ahorita un tema legal muy fuerte del 2010, del 2010 de la empresa Hipercolor, hace una demanda mercantil al partido, ellos reclaman un adeudo de la campaña del 2010, ahorita demandan en el 2016, era un tema que a mí no me tocó como presidenta, en el 2017 sale la resolución a favor del Partido Revolucionario Institucional y prácticamente más o menos hace dos o tres semanas revocan esa resolución y le dan la razón a Hipercolor, entonces tuvimos nosotros que trabajar, metimos un amparo y ahorita estamos en ese proceso legal. ¿Cuánto reclama ahí la empresa? Reclama bastante, la verdad es más de 16 millones de pesos lo que está reclamando ahorita, o lo vuelvo a señalar, no es un tema de esta dirigencia en lo absoluto, ya estaba la resolución en el 2017 a nuestro favor, todavía hubo una parte en el 2018, la dirigencia del 2018 que estuvo defendiendo muy bien, que salió a nuestro favor, a mí me parece muy extraño, primero dos cosas, una que es un reclamo del 2010 y hasta el 2016 metieron la demanda, tú sabes que no puedes reclamar con tantos años que pasó ya el acto, entonces ahí hay algo de por medio, la verdad que desconcierta, pero aunado a ello ya había salido la resolución a nuestro favor y qué raro...